Este es el momento en el que se escucha la detonación del disparo que acabó con la vida de uno de los chimpancés del bioparque Okumarí en Pereira. El desgarrador grito de muerte de Pacho hoy tiene indignado a un país. En estas imágenes queda claro cómo termina la vida de uno de estos animales. Pancho era uno de los chimpancés que huyó del hábitat de los primates junto con Chita, una hembra que merodeaba las instalaciones del Parque Consota, un centro vacacional cerca al bioparque. En las imágenes se ve claramente cómo el animal caminaba por las calles de Pereira, pero sin ser agresivo, sino curioso, por lo que estaba viendo en ese momento, cuando de repente se escucha el grito de un soldado del batallón de San Mateo de Pereira ¡Quítense que voy a disparar! Y así les advirtió de esa manera a las personas que seguramente estaban cerca del simio. ¡Quítense para disparar! Mientras tanto, Chita, que no alcanzó a llegar tan lejos como Pancho tras salir de su hábitat, también fue sacrificada de la misma manera. Por su parte, los cuidadores de los chimpancés en esta región del país justificaron los disparos a los animales. Los últimos segundos de vida de Pancho dejan muchas dudas a lo que dijo el cuidador de los chimpancés, John Jairo Patiño. Aseguró que les habían disparado dardos tranquilizantes y que por el nivel de adrenalina y de excitación que tenían estos animales, no surtieron efecto. Además, aseveró que uno de los animales intentó agredir al grupo de las personas que los estaban siguiendo y por eso tomaron la decisión de acabar con la vida de los dos chimpancés que, por un presunto error humano, escaparon del bioparque. Cientos de personas en Colombia exigen justicia para que la muerte de Pancho y Chita no quede impune. ¡Míteme por el pará!